El gran premio de Hungría dejó una victoria más para Max Verstappen y un nuevo récord para Red Bull. Y en este video vamos a analizar todo lo importante que sucedió en el circuito de Hungaroring en la undécima competencia de la temporada 2023 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Ya como una costumbre Max Verstappen volvió a ganar en la Fórmula 1 y esta vez el holandés ganó su séptima victoria de manera consecutiva en Red Bull una escudería que por otro lado rompió un récord que estaba vigente desde hace 35 años que fue la temporada 88 cuando McLaren con un excepcional conjunto por un lado tenía los pilotos Ayrton Senna y Alain Prost una máquina perfecta como era aquel McLaren MP4-4 que ganó 15 carreras de 16 en aquella temporada sacando una carrera insólita de INGP de Mónaco en la que Ayrton Senna estuvo a punto de ganarla pero bueno, tuvo un accidente y terminó cediendo la victoria a la Ferrari de Gerard Berger y bueno, haciendo este raconto de la historia y también pensando en un auto legendario que hoy en día está en todos los libros de la Fórmula 1 hoy pensamos en el RB19 que alcanzó su décima segunda victoria en realidad su décima primera hay que recordar que la última carrera de 2022 fue el RB18 quien conquistó el gran premio de Abu Dhabi con Max Hartappen y ya en este campeonato el auto de la escudería austríaca viene dominando todas las competencias en las 11 fechas realizadas en el actual calendario que tendrá una pausa la próxima semana después del gran premio de Bélgica y bueno, yendo específicamente a lo que fue el trámite de la competencia ahí en el circuito de Ungaro Ring un circuito bastante lento con muchas curvas muchos dicen que es como un cartódromo por la manera que tiene esta pista la configuración que impone muy diferente a lo que fue quizás Silverstone hace dos semanas o como será Spa-Francorchamps un circuito maravilloso con muchísimos sectores rápidos pero bueno, ahora en Ungaro Ring la oportunidad la tenía Mercedes porque había hecho la pole con Lewis Hamilton el día sábado lo que fue el regreso a una posición de honor de largada del piloto británico después de casi 600 días la última vez que había hecho la pole Hamilton fue en el GP de Arabia Saudita de 2021 en aquella temporada con una disputa muy fuerte con Max Hartappen que resultó en el título del holandés en la última vuelta del GP de Abu Dhabi de aquel año y que tuvo realmente, generó mucha alegría los fanáticos del británico por su retorno a los primeros puestos a realmente una posición que hace mucho no ostentaba después del fracaso que fue el W13 y los problemas de puesta a punto con el W14 y la escudería alemana pero bueno, todo el sueño que por ahí tenía Lewis Hamilton de lograr quizás su novena victoria en el circuito de Hungría se disiparon muy rápido porque la largada fue superado primero por Verstappen que había clasificado segundo y por los dos McLaren que partían desde la segunda fila hablamos de Lando Norris y Oscar Piatri Hamilton a partir de ahí quedó cuarto y luchando toda la carrera por intentar tener un lugar en el podio sorprendió bastante al inicio su flojo ritmo con neumático medio y el auto cargado sin embargo, ya para el último Sting también tuvo el neumático medio el auto descargado y ahí anduvo más rápido que los McLaren y de hecho superó a Oscar Piatri en las vueltas finales para terminar finalmente con el cuarto lugar adelante fue una carrera muy estratégica típica de lo que es el circuito de Hungría con pocos lugares de sobrepaso Verstappen siempre estuvo adelante tuvo un muy buen primer Sting también con neumático medio estirándolo bastante con 24 vueltas superior incluso doblando algunas escuderías que decidieron cambiar el neumático medio con algo más de 10 giros y después se encargó simplemente de llevar el auto hacia la meta después Lando Norris terminó segundo imitando también el buen trabajo que hizo en el GP de Gran Bretaña otra vez llegando al podio y en tercer puesto Sergio Pérez una carrera de recuperación después de haber partido desde la novena posición terminó finalmente en el tercer lugar Hamilton como decíamos terminó cuarto quinto terminó el australiano Oscar Piastri con el otro McLaren y quizás la decepción fueron por un lado Ferrari que terminaron allá más atrás del top 5 en el sexto y séptimo puesto y también Aston Martin con el noveno puesto de Alonso y el décimo de Stroll quizás en la previa se parecía que Ferrari y Aston Martin podrían tener un buen trabajo en Hungría por las características del circuito y las características de sus respectivos autos pero no fue así así que tendrán que seguir trabajando tanto Ferrari como Aston Martin para volver a trabajar y estar en los puestos de vanguardia en la Fórmula 1 la semana que viene será el turno del GP de Bélgica como decíamos antes así que habrá que ver qué es lo que sucederá y si Max Verstappen otra vez logra una victoria para llegar a la octava consecutiva si te gustó este video dale like deja tu comentario y seguí todos los videos de Grande Premio N España un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!